Estamos listos acá, al aire, en la edición de las 12 de la medianoche del Centro de México, que ya está muy largo, con Jorge Eduardo Sánchez. Estamos en el escritorio sagrado con el MVP, el rookie del año 95, jugador franquicia, histórico, el Tom Brady de SportsCenter. Es que no sé cómo funciona. Vamos al aire, 10 minutos. Estamos listos acá, al aire, en la edición de las 12 de la medianoche del Centro de México, que ya está muy largo, con Jorge Eduardo Sánchez. Estamos en el escritorio sagrado con el MVP, el rookie del año 95, jugador franquicia, histórico, el Tom Brady de SportsCenter. ¡Hombre! Es que no sé cómo funciona. Vamos al aire, 10 minutos. Estamos listos acá, al aire, en la edición de las 12 de la medianoche del Centro de México, que ya está muy largo, con Jorge Eduardo Sánchez. Estamos en el escritorio sagrado con el MVP, el rookie del año 95, jugador franquicia, histórico, el Tom Brady de SportsCenter. ¡Hombre! Es que no sé cómo funciona. Vamos al aire, 10 minutos. Vamos al aire, 10 minutos.